La historia se pinta en grises y apagó mi jardín Las calles son ríos de gente sin oraciones Las blancas a veces marchan si el mar es negro Los sueños y la esperanza también saben crecer Y noche es la agonía que no encuentra amanecer Mañana es tu tercero día que tengas paz La historia se pinta en grises En tu parque tu esquina no para de llover La vieja luna se esconde en la quemada nube Tu retrato en el marco gris ha perdido el color Cero los ojos y estás dormida, escondida en mi corazón Mi autoespacio lleno de ausencia es un mundo que no conozco Solo recuerdos habitan aquí Solo recuerdos Desde que no estás en humanidad No estás en humanidad No estás en humanidad No estás en humanidad Pero no estás en humanidad